Finalmente hablaremos de las acciones que estoy viendo o pensando comprar este mes de julio. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como muchos sabrán en esta serie de videos, primero hago un pequeño resumen de cómo se desempeñaron mis acciones que seleccioné en el último mes y hablo sobre la selección para el próximo mes. Pero debido a que ya estamos en julio y terminó el segundo trimestre y la primera mitad del año, es hora de ver el rendimiento de mis acciones en el último trimestre y al final del año comprobaremos las selecciones del año completo. Ya que trato de ser lo más honesta posible y mostrar la realidad sobre invertir en las acciones, la cual es que las acciones no solo suben. Quiero decir que como inversionista a largo plazo, los movimientos a corto plazo no deberían de importarnos. Aunque a veces nos emocionamos y a veces entramos en pánico y vendemos. Lo digo porque si invierto en una empresa ahorita, no espero un rendimiento del 100% en un solo mes. Si eres nuevo a mi canal, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de mi canal. Primero, en abril hablamos de 5 acciones diferentes cuando comenzó la caída de las acciones de alto crecimiento. La primera acción fue Teladoc, ticker symbol TDOC, la cual sigue abajo un 9.62%, a pesar de que ya había bajado un 40% antes de mi video. La segunda acción fue Carnival Cruise Line y se encuentra arriba un 1.68%. Luego hablé sobre Palantir, el cual subió 4.94% desde ese video. Lemonade está casi 15 o casi 16% arriba y Wish ha bajado un 26%. Luego hablé de mis acciones de mayo, hablé sobre tres acciones diferentes. La primera fue Wish nuevamente y ha bajado un 7% desde ese video en mayo. FugoTV, la cual ha subido un 74.36%, ya que informaron sus ganancias el primer trimestre y a la gente pareció gustarle sus excelentes números. Por último, hablamos sobre Lemonade, la cual ha subido un 36% desde mi video, pero un 78% desde su nivel más bajo, lo cual fue 5 días después de que publiqué ese video. Finalmente, las acciones de las que hablamos en junio. Primero fue Amazon, la cual subió 9%, FugoTV un 23% más y Wish con un 50% arriba, ya que vimos el enorme volumen alrededor de esta acción. Cuando la gente comenzó a hablar bastante sobre ello en Wall Street Bets, en Reddit, justo después de un artículo bajista que salió en las noticias. Y por último hablé sobre TrueDiv, la cual ha subido un 3.17%. Como pueden ver, la acción de la que más hablé fue Wish, luego Fugo o Lemonade. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las acciones en ese momento estaban cayendo y en realidad presentaban una excelente oportunidad para comprar. Y es por eso que siempre trato de tener o mantener algo de efectivo a la mano en caso de que suceda cosas como esta, ya sean 50 dólares, 100 dólares o 1000 dólares. Siempre intento de tener algo a la mano. Es por eso que pude comprar Wish entre los 18 y los 8 dólares por acción, porque aunque compré mucho al principio en 18 y tal vez no debería haberlo hecho, sabía que necesitaba promediar, ya que ha estado extremadamente barata durante todo el año, desde que comencé a invertir. Como pueden ver, 3 de mis selecciones durante los meses ha estado perdiendo dinero desde que se publicó el video, pero yo no he perdido nada, ya que yo no he vendido ninguna de mis posiciones en esas acciones. Pero ciertamente han bajado y eso no es ningún secreto. Ahora, comencemos con la selección de este mes. La primera acción es una acción en la que no invierto todavía, pero actualmente estoy viendo y publiqué un video sobre ella la semana pasada. Esta acción es SoFi. SoFi es una empresa fintech o de tecnología financiera, la cual ofrece características muy útiles. Muchos de ustedes saben que siempre he estado interesada en la industria de tecnología financiera desde que comencé a invertir en Square en 2019 y agregué más en 2020, ya que creo que la industria tiene un gran potencial y SoFi es muy, muy interesante. En este momento se cotiza 18.08 dólares por acción, con una capitalización de mercado de 14.45 mil millones de dólares. Cuando publiqué mi video sobre SoFi, la acción estaba en 19.17 dólares y en ese video expliqué que tendré paciencia con esta acción, ya que me gustaría comenzar una pequeña posición en SoFi si llega a 16, 17 dólares por acción e incluso más si baja a 15 dólares. Pero llegar a SoFi a estos precios, imposible saberlo, pero ciertamente comenzó a bajar después de que publiqué ese video. Así que quién sabe. Me gusta ser paciente con mis inversiones ya que no me gusta invertir cuando la acción está siendo hyped, ya que he estado allí, lo he hecho antes. Y créanme que nunca es bueno. Bueno, no soy una perfecta inversionista, pero el tiempo me ha enseñado a nunca apresurarme a comprar a una acción y nunca invertir todo el dinero que tengo disponible en una sola acción, en un solo día. Si la acción llega a subir bastante y no logré invertir en ella, está bien para mí. Felicitaré a todos los que lograron entrar, pero definitivamente es una acción que estoy viendo este vez para intentar comenzar una posición. Nuevamente, tengo un video, lo cual pondré aquí o aquí, explicando mucho más profundidad, pero básicamente SoFi es una empresa que nos deja invertir en acciones y criptomonedas. Dentro de su plataforma también nos permite tener préstamos personales, préstamos privados para estudiantes, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, seguros y muchas, muchas cosas más interesantes. Pero lo que más me gusta es que está todo eso dentro de la misma plataforma. Como dije en el video, yo solo utilizo Mint y Credit Karma, mis aplicaciones bancarias y mis aplicaciones de inversiones, pero pienso en ir a una cuenta de SoFi para poder utilizar un poco más su aplicación y aprender aún más sobre su plataforma. La acción número 2 en mi lista es una acción la que ya también he estado invirtiendo y ha habido mucha controversia al respecto últimamente, y está tu CHEF, ticker symbol TTCF. Actualmente se cotiza 20.94 dólares por acción con una capitalización de mercado de 1.7 mil millones de dólares. Reportaron un excelente crecimiento del 59% para el primer trimestre con un ingreso de 52.7 millones de dólares y reportaron un efectivo total de 185 millones de dólares hasta el 31 de marzo del 2021 en su balance sheet. Para el resto de 2021, ellos esperan tener ingresos entre 235 y 242 millones de dólares, lo que sería un buen crecimiento de entre 58 a 63% año tras año, lo que sería un increíble crecimiento para la empresa. La acción se encuentra a un precio excelente en este momento, tiene mucho potencial a largo plazo en la industria alimentaria vegana, ya que aunque en este momento están haciendo comida vegana congelada nada más, creo que tiene potencial para seguir expandiendo su empresa con nuevos productos, tal cual como lo hicieron con la adquisición de distribuidores de alimentos de Nuevo México. Ahora, yo he estado invirtiendo en esta compañía desde diciembre, ha sido una completa montaña rusa desde entonces, ya que llegó a 24 dólares por acción, luego bajó a 16 dólares por acción y se ha estado recuperando desde entonces. Pero a este precio en el que se encuentra ahora alrededor de los 20 dólares, siempre ha sido muy atractiva. Obviamente a 16 dólares era increíble, pero aún se espera un buen crecimiento para la empresa a largo plazo. La acción número 3 en esta lista es una acción la cual todavía no tengo, estoy pensando qué hacer con ella, pero la he tenido en mi lista desde que salió a la bolsa. Esta acción es Coinbase. Nuevamente, todavía no he invertido en esta acción, pero la he estado siguiendo, porque sé que hay mucha incertidumbre en torno a esta acción, pero la compañía está haciendo muchísimo dinero, o al menos el primer trimestre fue increíble en mi opinión. Ellos reportaron 1.5 mil millones de dólares de ingresos en el primer trimestre del 2021 y una ganancia neta de 771 millones de dólares. En mi opinión, tuvieron un excelente crecimiento tanto trimestre tras trimestre como año tras año. Bueno, no sólo excelente crecimiento, sino un crecimiento masivo y exponencial. También quiero ver cómo les fue en el segundo trimestre, ya que las criptomonedas han estado cayendo bastante en este trimestre, pero debemos tener en cuenta que, de todos modos, ellos ganan dinero. Si las criptomonedas aumentan, ellos ganan dinero, y si bajan, también ganan dinero, ya que ellos ganan dinero por transacción. No importa si la gente está comprando o vendiendo, igual hacen dinero. Aún así, se espera que informen las cifras del segundo trimestre en agosto, pero es definitivamente una acción que tengo en cuenta para este mes, dependiendo de cómo se comporte durante el mes. Acción número 4 es obviamente Wish. Tengo muchísimos videos hablando de Wish, videos casi semanales, dando mi opinión sobre todo lo que ha estado pasando, pero sí tengo que decir que todavía me gusta a este precio. Lo estoy viendo mientras cae, y si llega a 10 dólares o menos compraré más, porque como dije en mi último video, todavía veo potencial en esta empresa. Nada ha cambiado desde que comencé a invertir en ella, hace 7 meses, y estoy invirtiendo en Wish a largo plazo, a menos de que algo suceda, y algo que cambie sus fundamentos, o alcance mi precio objetivo. Además, no me preocupa esta caída del 19% con respecto a la semana pasada, ya que las acciones subieron un 85% en 20 días, y obviamente no esperaba que siguiera subiendo. Más bien esperaba que se mantuviera por un buen tiempo, o hasta que cayera como lo está haciendo. Ahora, aunque no agregué mis acciones bancarias en esta lista, definitivamente es una industria la cual tengo en cuenta. No creo que vaya a invertir en bancos en este mes, pero los tengo en mi lista, porque si la FED llega a aumentar las tasas de interés, los bancos se van a beneficiar muchísimo. Lo que pasa es que también pienso que capaz las acciones bancarias ya están tomando este crecimiento en cuenta, ya que las acciones bancarias o de los bancos han subido muchísimo en el último año, y en los últimos 6 meses. También es muy importante entender que no soy asesora financiera, y que mis acciones son para mí, para invertir en mi portafolio, y de ninguna manera estoy diciendo que debes invertir en ellas. Si te gusta alguna de estas compañías de las que acabo de hablar, hagan su debida diligencia antes de invertir y solo inviertan si realmente les gusta la empresa y si realmente entienden lo que ellos hacen. Espero que hayas disfrutado del video. De ser así, considera suscribirte y darle like para ayudarme con el algoritmo de YouTube.